Si quieres tener un wallpaper en movimiento tal y como el que estás viendo en este momento de una manera súper fácil, completamente gratis y compatible con todos los usuarios de Windows tanto Windows 10 como Windows 11 pues quédate en este video porque hoy te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera súper fácil de hecho te voy a compartir dos métodos uno es de pago, el cual no vamos a ahondar mucho pero te lo muestro por si tienes a tu disposición esa facilidad pero vamos también a ver un método gratuito que es el que vamos a hacer énfasis y el que me ha parecido más relevante porque precisamente es gratuito y tiene las funciones necesarias para nosotros hacer uso de todo esto antes de iniciar si lo que quieres es wallpapers en movimiento te voy a dejar el link de unas muy buenas recomendaciones completamente gratis donde vas a poder descargar wallpapers en movimiento para que puedas hacer uso y bueno personalizar aquí lo que viene a ser tu computador como tal entonces una vez dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar y bueno para llevar a cabo este proceso hay varios métodos sin embargo te voy a mostrar dos uno es de pago y el otro es gratuito lógicamente pues nos vamos a inclinar más por el gratuito así que el de pago solo te lo voy a mostrar y para acceder a él simplemente pues nos venimos aquí a Steam y vamos a buscar lo que es wallpaper engine el costo es bastante bajo generalmente son como unos 2 dólares aproximadamente menos de 2 dólares y bueno este nos permite personalizar un poco más lo que viene a ser este procedimiento sin embargo no es tanta la diferencia vamos a pasar ahorita así al método gratuito que es quizás lo que muchos de ustedes quieren ver y para eso vamos a venirnos aquí a la Microsoft Store vamos a escribir en el buscador lo siguiente leave the wallpapers aquí está me ha aparecido de primero este es gratuito le vamos a dar aquí instalar vamos a esperar que se complete la descarga y la posterior instalación una vez ejecutado vamos a abrir el programa y bueno aquí nos vamos a encontrar con algunas alternativas que vienen por defecto si quisiéramos hacer uso de ellas simplemente vamos a dar un clic en la que queramos vamos a esperar unos segundos y bueno aquí podemos ver que ya se nos ha cambiado automáticamente sin embargo nosotros podemos aquí personalizar eso vamos a poder agregar nuestros propios wallpapers y es que bueno si quieres ver algunas páginas que van a ser gratuitas de donde vamos a poder encontrar muchos más wallpapers para utilizar en la descripción te voy a estar dejando el link del video que bueno he mostrado varias alternativas que estoy seguro te van a encantar yo por aquí tengo uno que te va a mostrar cómo añadir estos fondos de pantalla entonces pues bueno yo ya los tengo aquí cargados en el computador miren que pueden hacerlo desde un archivo pueden introducir una URL en caso de que quieran anexar un video de YouTube por ejemplo y también hay una opción que se llama avanzado donde van a poder utilizar IA para transformar fotografías en 3D en mi caso voy a hacer uso del archivo porque yo ya lo tengo descargado aquí vamos a pulsar en ok vamos a esperar un momento a que se cargue y bueno aquí ya está vamos a tocar aquí y lo vamos a establecer como fondo de pantalla en este caso como podemos ver aquí ya se me ha puesto lo que es mi wallpaper personalizado entonces de esa manera lo vamos a poder hacer aquí podemos anexar todos los que nosotros queramos y recuerda que si quieres descargar más alternativas pues yo te voy a estar dejando en la descripción supongamos que quiero agregar otro entonces vamos a hacer el mismo proceso y aquí simplemente vamos a dar en el botón ok damos un clic esperamos a que se cargue luego de eso ya lo tendríamos acá y en los tres punticos podemos establecer como fondo de pantalla pero visualizar el fondo podremos personalizar mostrar en el explorador de archivos compartir eliminar o editar en personalizar simplemente es como cambiar la saturación el contraste el brillo y demás y si lo queremos poner bueno le damos en establecer esperamos unos segunditos a que se procese el cambio aquí ya nos va a dar una muestra se puede poner como fondo de pantalla o como protector de pantalla y aquí podremos ajustar si queremos estirar, duplicar en caso de que tengamos más monitores en mi caso solo es uno y bueno vamos a minimizar y vemos que aquí se ha cargado nuestro wallpaper en movimiento de una manera súper súper fácil entonces recuerda que yo te voy a estar dejando todos los materiales o los links de descarga en la descripción para que puedas tener esto a tu disposición desde luego si te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal actives la campana de notificaciones agradecería muchísimo si me dejas en los comentarios qué te ha parecido y si ya habías utilizado esta opción de Lightly Wallpaper o bueno cuál otra has utilizado yo también conozco lo que es el wallpaper engine que te la mostré y el Aura Creator que es específica de lo que es la marca Axus esa también me permite a mí tener wallpapers en movimiento como los que vimos al inicio de la pantalla pero bueno no te mostré ese método porque no es compatible con todos los usuarios en cambio estos dos que te he mostrado sí que lo son y por ende pues considere la importancia recuerda que si quieres descargar muchos wallpapers en movimiento y completamente gratis en la descripción te dejo el enlace para que puedas acceder a él y hacer uso lo más pronto posible no olvides valorar con un gran like eso ha sido todo por hoy pero ya nos veremos en un próximo vídeo